Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de vener Tuki, 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 tukita Apurate mi budjito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi budjito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito voy cantando, mi burrito va tocando Con mi burrito voy cantando, mi burrito va tocando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukitu Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito voy cantando, mi burrito va tocando Con mi burrito voy cantando, mi burrito va tocando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén